Hola a todos y a todos nuestros oyentes del podcast de la comunidad Ubuntu Colombia. El día de hoy estaremos hablando de un tema bastante particular y que se comentó en su momento en las redes sociales de Ubuntu Colombia, las distribuciones para convertir tu Raspberry en una consola de videojuegos. Como lo comentábamos anteriormente, estaremos hablando de las bondades de cada una de las distribuciones de las que estaremos hablando, para que decidas qué distribución usar para convertir tu Raspberry en una consola de videojuegos y no gastes tanto dinero comprando consolas arcade. Además de esto, si tienes pad para consolas como Xbox, Play o Nintendo, también funcionará en la consola que queremos que puedas construir con tu barras PD. Así que sin más, no te pierdas este episodio. Pero lo más importante, no te olvides de seguir a Ubuntu Colombia en sus principales redes sociales. Recuerda que en todas aparecemos como arroba Ubuntu Colombia. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio de nuestro podcast. Como lo comentamos anteriormente, vamos a hablar de esas distribuciones para que tú puedas convertir tu Raspberry Pi en una consola de videojuegos y no gastes tanto dinero adquiriendo una, sino que simplemente las puedas construir desde tu casa. Así que sin más, quiero que de alguna u otra forma escuches las tres distribuciones de las cuales vamos a estar hablando. No tenemos ninguna distribución la cual nosotros digamos, wow, esta distribución es la que te queremos recomendar para que tú estés utilizando en tu Raspberry Pi o en las diferentes generaciones de Raspberry. No. Vamos a estar hablando de cada una. En este caso yo estaré hablando de las tres y voy a comentarte de acuerdo a lo que yo pienso, lo que percibí y de acuerdo también a una instalación que hice de estas tres distribuciones. Cabe resaltar que yo no más he probado en las tres, he probado una. Así que de alguna u otra forma vamos a estar haciendo un live, como lo comentamos anteriormente, instalando estas dos distribuciones restantes para que tú puedas darte una idea de cómo es la instalación y de cómo realmente se debería de instalar. ¿Verdad? No necesitas ser una persona que tengas demasiados conocimientos en sistemas o en tecnología, simplemente que tengas las ganas, tengas tu Raspberry Pi y que además estés dispuesto a quedarte a escucharte este podcast. Así que empezaremos con Retropay. En este caso puedes encontrar muchísima más información de Retropay siguiendo su sitio web retropay.org.uk. Retropay te permite convertir tu Raspberry Pi o Droid C1C2 o PC en una máquina de juegos retro. Se basa en Raspbian, Emulation Station, RetroArch y muchos otros proyectos para que puedas jugar tus juegos favoritos de arcade, consola doméstica y juegos clásicos de PC con la configuración mínima. Para los usuarios avanzados también proporciona una gran variedad de herramientas de configuración para personalizar el sistema que desee. Retropay es un sistema operativo que puede ser instalado en una Raspbian existente o comenzar con la imagen ISO de Retropay y agregar software adicional más tarde. Realmente tú decides qué hacer con esta distribución. Retropay tiene compatibilidad con Raspbian, Debian Ubuntu, Odroid C1C2, Odroid XU4, OSMC y posee también compatibilidad para los pads de Xbox 360, Play 3, 8BitDo, Bluetooth, Keyboard Controllers, Logitech, N64, Play 4, Ouya, Xiaomi, Sismo, Mobile Gamepad, Virtual Gamepad, Wii U Pro, Nintendo Switch, Universal Controllers, GPO Controllers y además posee documentación como foro y blog y puedes encontrar muchísima información sobre la distribución y muchísima documentación en su sitio web retropay.org.uk. Como comentamos anteriormente y la información de Retropay, Retropay es una distribución bastante interesante que tú la puedes instalar en tu Raspberry Pi sin ningún problema. En este caso te voy a comentar un poco de la instalación que hice de Raspberry Pi en mi Raspberry Pi 4, ¿verdad? Que es básicamente una de las últimas generaciones de Raspberry Pi que salió en el mercado. Te cuento, Raspberry Pi para mí fue bastante interesante. Yo tuve problemas en la instalación hace aproximadamente tres meses, es decir, el año pasado, 2020. No pude instalar los videojuegos porque me generaba un error y fue algo demasiadamente complejo porque al final no logré hacerlo, pero entonces lo que hice fue instalar otra vez Retropay en la memoria USB, es decir, bootearla de nuevo con Retropay y pues comenzar la instalación desde cero. Cabe resaltar que en los tres veces yo también empecé, digamos, la instalación desde cero y pues me generó ese error. El error era básicamente de que no reconocía los videojuegos, o sea, sí reconocía, digamos, los emuladores de los videojuegos, pero no los videojuegos, es decir, la ROM no la reconocía. Y fue bastante rarísimo porque pues en su momento hice demasiadas configuraciones, demasiadas, demasiadas. Y yo creo que por eso fue que realmente de alguna manera no me funcionó. Después de hacer básicamente de nuevo la instalación, lo que hice fue obviamente empezar con la misma configuración y la misma configuración es que pues obviamente boteo la memoria, descargo la imagen ISO, boteo la memoria, utilizo un programa, en este caso utilicé Valena Epshare, para el tema de botear la memoria con Retropay. Después de ello lo que hice fue obviamente conectar la memoria CD, en este caso pues si tú tienes una Raspberry Pi, sabes que pues para instalar un sistema operativo, instalar lo que necesites en tu Raspberry, necesitas de una microSD. En este caso pues instalé la distro, la SD, y pues lo que hice fue darle a ejecutar realmente, normalmente como lo haces con una distribución Linux, ¿verdad? Y en las primeras configuraciones obviamente debes de tener un control, es decir, un gamepad, pero ya si no simplemente no te va a funcionar, ¿verdad? Entonces es importante que tengas un joystick, en este caso yo tenía uno que compré aquí en Colombia, me costó como 15 mil pesos básicamente, o menos. Realmente no me acuerdo cuánto fue el costo, pero sí les puedo decir que realmente fue demasiadamente barato. Y se parece mucho a un joystick de Play 2, entonces es bastante interesante. Más sin embargo yo tengo un joystick de Play 1, Play 1 no, de Play 3, si no estoy mal, y un joystick de Xbox. Entonces utilicé pues el que compré en su momento que me costó 15 mil. Lo que hice fue que obviamente al tú conectarlo, porque tiene puerto USB y lo conectas en uno de los slops que tiene tu Raspberry para USB, entonces lo que hice fue conectar el joystick y pues automáticamente me lo reconoció la Raspberry y me lo reconoció la distribución. Entonces lo que hice fue ir seleccionando de acuerdo a como yo quería cuando fuera a utilizar, digamos, el videojuego. En este caso, pues digamos que lo que hice fue configurar como las teclas, por así decirlo, y pues de acuerdo a como yo quería utilizarlo cuando estuviera jugando un videojuego. Después de eso, hay que hacer la configuración sí o sí, después de hacer la configuración del Gamepad o el Joystick, hay que hacer la configuración del Wi-Fi. Si tú no configuras tu Wi-Fi, pues va a haber un problema gigante, porque pues de alguna manera digamos que se necesita configurar el Wi-Fi para que te puedas conectar mediante la IP que te va a generar el Wi-Fi o la conexión a Internet en tu computador y poder agregar en tu computador ya sea de Linux, yo lo hice con un computador Linux, en un computador con Windows, en un computador con MacOS, poder instalar las RUM en esa conexión de IP con el servidor que genera por defecto, pues el Retropay. Entonces lo que hice fue eso, conectarme Wi-Fi, organizar básicamente pues toda la red y después de conectarme a la red, él te genera una IP. Cuando ya te conectas, digamos, seas una IP privada que es 192.168.0.1 o X, la IP que te genere y después de esa IP te conectas a tu computador, descargas las ISO. Yo les voy a dejar en este podcast las ISO, no las RUM, que me funcionaron a mí y que de alguna manera no tuve ningún problema con instalarlas cuando hice la conexión con mi computador. Entonces en este podcast les voy a dejar el link para que puedan descargarlas desde ese sitio web. Tienen demasiadas RUM, no solamente para Play, no solamente para Nintendo, sino para Game Boy y bueno, en fin, muchos videojuegos hay y muchos emuladores. Después de eso lo que hice fue obviamente conectarme, hacer pues toda la conexión, conectarme a las carpetas que de alguna manera generaba la conexión por medio de la IP de la red local con mi computador, lo que hice fue irme a RUM y de ahí a RUM escogí el emulador en el que yo descargué esa RUM. Es decir, si yo descargué una RUM, ponle digamos que el videojuego era Crash Bandicoot, entonces me tenía que ir a Play, es decir, al emulador de Play 1 PSX y instalar esa RUM que me generaba el, pues básicamente que el ejecutador que descargué de la página. Entonces lo que hice fue obviamente agregar ese ejecutador, agregarlo a esa RUM y así sucesivamente lo hice con Play, lo hice con Nintendo, lo hice también con Game Boy. Entonces pues eso es algo que no tiene como tanta explicación y que no tiene como tanta pérdida para ninguna persona. Simplemente descargar el videojuego, desempaquetarlo y pues agregarlo o copiarlo, ¿verdad? En la carpeta de Retropay que se hace la conexión, como lo estaba comentando. Hay que darle permisos de administrador, es decir, ya sea en Windows, en Linux o en Macos, debes darle permisos de administrador para poder conectarte pues a esa red local que te genera Retropay. Después de eso lo que hice simplemente fue agregarle a RUM, reiniciar la Raspberry y después de reiniciarla, ahí sí me tomó los emuladores de cada videojuego, es decir, me tomó los emuladores de Play 1, Play 1 no de PlayStation, me tomó los emuladores de Game Boy, los emuladores de Nintendo, de la NES, la N64. Entonces fue bastante interesante y bastante genial. Y pues de ahí ya lo único que hice fue irme al emulador, es decir, digamos que me iba al emulador de PlayStation y escogí Crash Bandicoot y de una me tomó como tal el videojuego y empecé a jugar. En su momento yo descargué Crash Bandicoot 1. Entonces fue bastante genial volver otra vez como a la niñez a jugar esos videojuegos que marcaron nuestra infancia. Y todo esto simplemente lo hice con una Raspberry Pi que compré en el año 2020, o sea, el año pasado. La compré como en marzo o en abril, me costó 60 dólares. Aproximadamente el cambio sería 200 mil, más o menos, en peso colombiano. Entonces fue bastante barato, ¿verdad?, adquirir pues esa Raspberry Pi. Aparte no solamente me sirve para una consola, sino que también me sirve para probar distribuciones Linux y también me sirve para probar distribuciones para servidores. Entonces es bastante interesante todo lo que se puede hacer con Raspberry. Y básicamente eso era lo que quería comentar de cómo fue el proceso de instalación. Cabe resaltar que yo hace 3, 4 meses, es decir, el año pasado cuando empecé a instalar RetroPay me generó el error. Yo estuve viendo videos, pero al final nunca pude llegar como a solucionar ese error. Después de hacer otra vez de nuevo la instalación, sí pude hacerlo con más facilidad. No vi ningún tutorial, simplemente todo lo hice cacharreando y probando. O sea, mera prueba y error. Y al final me terminó funcionando y básicamente así fue como es la instalación. Realmente no tiene tanta pérdida de acuerdo a lo que les comento. Sí me gustaría comentarles cómo fue el proceso mediante el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Ubuntu Colombia para que ustedes no se vayan a perder y que este podcast no es como que no, simplemente escucho y pues hago el paso por paso, pero no entiendo. ¿Verdad? Lo ideal es que haya o exista un video para que ustedes puedan hacerlo sin ningún problema. Y sin tanta, básicamente, como tanta cosa que no va al grano, sino que simplemente el video vaya al grano, ustedes van a hacer la instalación sin ningún problema. Igual forma, si les salen errores en el camino, no se preocupen, realmente me salió un error y no lo pude hacer, no pude continuar y ahí me quedé. Pero si les salen errores a cada uno de ustedes, pues no se preocupen, simplemente persistan que en algún momento lo van a poder solucionar y van a poder jugar eso. Consola, realmente casi que todos los errores se encuentran en Google y pues nada, o sea, los errores son básicamente o de la ROM que no la instalaste bien, no hubo una buena conexión a internet entre en tu alrededor o en el proveedor de internet que tú tengas en tu casa o falló algo en el internet, básicamente en la red. Entonces no te preocupes, básicamente esos son los errores. Y si te salen ya errores de hardware, ya son errores de la ROM. Entonces es importante que de alguna manera lo tengamos bastante en cuenta para que no vayan a haber ningún problema o demás cosas a futuro. Y esto era lo que les quería comentar respecto a la instalación que hice con Retropay, lo que realmente me sucedió en el proceso de la instalación. Voy a estar hablando de otras dos distribuciones, en este caso vamos a estar hablando un poquito como, no tan extenso de estas distribuciones, pero sí vamos a comentarte qué son, para qué son y por qué son otra alternativa a Retropay. Y en el live vamos a estar probando estas distribuciones para que de alguna manera ustedes no se queden sin probarlas, sin verlas, y sin ese gusto decir, wey, quiero escoger esta o esta o esta, pero quiero escoger alguna de estas opciones para mi Raspberry Pi. Y pues al final eso es lo más importante. Entonces vamos a estar hablando de la siguiente distribución para que no se pierdan el podcast, ni tampoco el live que vamos a estar haciendo en la comunidad de Buntucolombia. La siguiente distribución de la que vamos a estar hablando se llama Recalbox. Recalbox es una distribución que te permite reproducir una variedad de consolas de videojuegos y plataformas en tu sala de estar. Con mucha facilidad, Recalbox es gratuito, de código abierto y diseñado para que puedas crear tu propio Recalbox en poco tiempo. Recalbox está basada en Genio Linux, contiene cientos de diferentes tipos de software open source, desde pequeñas utilidades hasta el increíble Frontend Emulation Station. Experimenta más de 40 emuladores de Retroarch o de libreto, el famoso Kodi Media Center y la versión personalizada de Emulation Station. Tiene unas características geniales entre esas son, que tiene una actualización en línea, tiene para jugar 5 jugadores, modos 5 jugadores, Screenshots, Rebobinado, Save Stays, Mandos Inalámbricos. Es decir, contiene básicamente que casi toda la configuración que podemos encontrar en la distribución anterior como la de RetroPie, la única diferencia es que permite estar conectado con 5 jugadores al mismo tiempo. Además, esta es una de las distribuciones que más me llamó la atención, por el servicio que realmente presta. Se nota que realmente le han invertido tiempo a que el cliente o la persona que va a estar utilizando la distribución no se pierda. Además, viene con unas características bastante geniales. Realmente, es básicamente que casi las mismas características que tienen las demás distribuciones, pero además tiene un soporte para Raspberry Pi, Handheld, PC y Odroid. Además del fácil uso de la descarga, es decir, la descarga de esta distribución es demasiado intuitiva, es muy fácil. Sigue un paso a paso para generar la ISO y poder botear la memoria con esta distribución. Además, para mí es demasiado intuitivo y además le llega muchísimo a las personas que apenas están empezando con este tipo de distribución. Tiene compatibilidad, como lo habíamos comentado, con Raspberry Pi 1, B or Pi+, Raspberry Pi 0, Raspberry Pi 2 y Raspberry Pi 3. Su documentación la podemos encontrar en GitHub como Recalbox y Recalbox OS. Los mandos, realmente hay un problema con la distribución y es que los mandos para PS3, es decir, Play 3, solo funcionan vía Bluetooth, no funcionan vía conexión con tu slot de tu Raspberry Pi. Y poseen una tienda en línea para que puedas adquirir los productos de esta distribución. Es bastante interesante, a mí me gustó muchísimo porque el sitio web es muy intuitivo y le llega a muchísimas personas o a los usuarios que apenas están empezando con este tipo de distribuciones. ¿La recomiendo? Claro que sí, la recomiendo. Y realmente lo más importante es que puedas descubrir que existen alternativas diferentes a RetroPi. Así que me encantaría que pudiéramos probar esta distribución en el live de la comunidad de Ubuntu Colombia. Y la tercera distribución es Batocera. Recuerda que puedes encontrar toda la información en el sitio web oficial de Batocera como lo es batocera.org. Batocera Linux es una distribución de juegos de código abierto y completamente gratuita que se puede copiar a una memoria USB o a una tarjeta SD. Con el objetivo de convertir cualquier computadora o una neocomputadora en una consola de juegos, durante un juego o permanentemente. Batocera Linux no requiere ninguna modificación en su computadora. Tenga en cuenta que debe poseer los juegos que juega para cumplir con la ley que establece Batocera. Esta también es una de las distros que me ha fascinado muchísimo porque pues no es indiferente a básicamente todas las características que tienen Recalbox y RetroPi. Pero también tiene mucho soporte en línea y además es muy conocida como alternativa a RetroPi. ¿Por qué lo digo? Porque muchas de las personas que han instalado RetroPi me han comentado y me han recomendado como alternativa Batocera. Además Batocera posee foro, blogs y wiki, es decir, posee mucha información sobre su distribución. Recuerda que para conocer básicamente que toda la documentación y toda la información de este sitio web y de esta distribución, debes ingresar a la wiki.batocera.org y ahí vas a encontrar demasiada información tanto como del desarrollo del proyecto. Además, este proyecto es de código abierto y tiene toda la funcionalidad en el repositorio de GitHub. Así que si tú quieres apoyar o quieres hacer parte de este proyecto, lo único que tienes que hacer es ingresar al repositorio del proyecto. Esta distribución además cuenta también con compatibilidades como lo tiene Recalbox y como lo tiene RetroPi con diferentes emuladores. En este caso voy a nombrar algunos de los que se tienen compatibilidad con esta distribución. En este caso nombraré Odroid C2, Odroid C4, Odroid GOA, Odroid N2, Odroid X1.4, RockPro 64, Raspberry Pi 1, Raspberry Pi 2, Raspberry Pi 3 y Raspberry Pi 4. Tinker board, PC en arquitecturas x86 y x86 64, Macos y computadores con arquitectura de 32 bits. Además, tiene soporte en lenguajes como lo es el alemán, el español, el inglés, el francés, el italiano y el portugués. Y además tiene algunos pads soportados como lo es USB controllers, Bluetooth apps, 8-bit Bluetooth pads, Play 3, Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox 360, Switch pads y WePabs. Tenemos un bonus, es decir, una alternativa diferente a lo que es Recalbox, Batocera y RetroPi. En este caso te hablaré un poco sobre esta distribución. Tiene también la misma información, es indiferente, digamos, a Batocera, Recalbox y RetroPi. Contiene básicamente casi que lo mismo, pero no tiene mucha compatibilidad como los demás distribuciones, los demás emuladores que tiene cada distribución. Realmente tiene como 5 o 7 compatibilidad de emuladores en su distribución. Entonces quiero comentarte un poco de esta distribución para que la conozcas también y además sea una buena alternativa si no quieres instalar ninguna de las 3 distribuciones que comentamos anteriormente. En este caso el nombre de la siguiente distribución que es como un bonus aquí en nuestro podcast se llama LACA y puedes encontrar más información de LACA en su sitio web LACA.tv LACA es una distribución de Linux liviana que transforma una pequeña computadora en una consola RetroGaming completa. LACA es la forma más fácil de configurar emuladores en una Raspberry Pi. Además, esta distribución cuenta con bastante información también en su sitio web, pero es un bonus en nuestro podcast, ya que hemos nombrado las 3 distribuciones que para nosotros deberíamos recomendar a nuestra comunidad de Ubuntu Colombia. Si tienes más opciones y conoces más opciones de distribuciones que de alguna u otra forma puedan convertir tu Raspberry Pi en una consola arcade de videojuegos, no dudes en escribirnos en las redes sociales de Ubuntu Colombia, que para nosotros sería súper grato escuchar todo lo que tengas que decirnos acerca de este podcast y acerca de las opciones que se encuentran de las demás distribuciones que nombramos en este podcast. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final de este podcast. Para nosotros es una gratitud completa que tú te quedes hasta el final para escucharnos y dejarnos tus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerda que este es el primer podcast del año 2021, así que estaremos agregando muchísimos podcasts como lo veníamos haciendo desde el año 2019. Así que muchísimas gracias por quedarte en este podcast y por seguir apoyándonos durante 3 años de transmisión en nuestro podcast.